Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas, no tires el pan, madre mía, en mi vida las veces que lo tengo que decir. Mirad, me sobró ayer un trocito, además es un pan que trajo mi cari, de estos ricos ricos así tipo pueblo, me encantan, pequeñito, no de los grandes, pero que me sobró un trozo, digo, ¿qué dices tú? De tirar nada, con lo rico que está. En fin, hoy te traigo un recetón del copón, porque esto sí que lo es, y que vamos al lío, vamos al lío, ¿cómo? Que me enfrío. Escúchame, seis rebanaditas, ¿vale? Aquí tengo un rabillete de perejil, que nada, que esto se coja así, se hace un gurruñuño, ¿eh? Como digo siempre, y es que ahora estoy emocionada porque te quiero enseñar una cosa que la verdad no sé ni siquiera si ya os lo he enseñado, porque como tengo la cabeza pa' chope, ¿veis? Así, que se vean luego los trócicos verdes, que me estás container, hombre ya, así, un poquito picado, venga, punto. Mira, mira, si es que se me hace la boca agua, no lo puedo evitar, te lo juro que no sé si te lo he enseñado, ¿eh? Sal con canela y limón, son de Lidl, ¿vale? Un poquito caros porque valen unos 60 o unos 70, pero es que no me pude aguantar. Canela y limón, sal, ¿dónde estás? Sal con curry, con curry, espérate que no me acuerdo, con cúrcuma, hombre ya, pero mirad qué aspecto, ¿eh? O sea, me flipa. Y sal, gema, no lo sé, creo que esto me suena de que os lo he contado ya, pero es que estoy emocionada. Voy a usar la de cúrcuma para esta receta, ¿por qué? Y yo qué sé, me apetece, me apetece. Hay de cuatro clases, pero la otra como que no me gustaba. Seguimos con la receta, ¿vale? Venga, un momento. Venga, venga, vamos rapidito, que como de costumbre, así con la entradica, como el que no quiere la cosa, me lío con dos de pipas. Ya tengo aquí el perejil, vamos a añadir un huevique. Ahí está. Vamos a darle un meneico, ¿eh? Primero a esto, así. Rapidito, rapidito. Ahí, Mari, venga, hombre ya, por favor. Ahí está. Fíjate bien lo que te digo. Voy a añadir una cucharada de cebolla frita. ¿Por qué? Porque no me apetece freír cebolla. Si no tenéis de estas, pues te fríes un poco cebolla. Una cucharada, ¿vale? Ahí, madre mía, qué toque, qué toque. Vamos a añadir ya esto, que me muero de las ganas. Un poquito, hay que tener cuidado, porque no sabéis la cantidad que sale, ¿eh? Ahí está, sin más. ¿Dónde está? Aquí, mi pimientica, que nunca la tengo preparada. Y encima me he cortado las uñas y ni te cuento. Un poquito de pimienta. Sin más. Una cucharadita de las pequeñas de harina. Y una cucharadita de las pequeñas de pimentón. En mi caso, dulce como yo. Venga, vamos a darle un buen meneíto, ¿eh? Espérame un poquito, hombre, ya. Ya lo tengo movidito para que sea más fácil. Y ahora voy a añadir, mirad, elemental, querido Watson, un poquito de queso rallado. ¡Uh! Vaya por Dios la que he liado. Ese ya le dejo. Pero vamos, te quería decir, un puñadito y medio. ¡Qué barbaridad! Voy a deshacerlo esto. Es que me ha caído ahí el mazacote. ¿Será posible que un gato silbe? En fin. Venga, a mover otra vez. ¡Jesús! Venga, vamos a seguir. Después de semejante torpeza... ¡Qué culpa tengo yo! ¡Hombre, ya! Vamos a ir echando así un poquito en cada pan. Extendemos bien. Ahí está. Y nos ponemos una sarténcica al fuego con una gotita de aceite, ¿vale? Como, ¿qué te digo yo? Unas tres cucharadas de aceite. Tengo puesto fuego alto. Yo creo que ya está. Así que voy a poner fuego medio alto. No quiero que se me achicharren. Venga, voy a hacerlo de tres en tres. No me voy a complicar la vida. Ahí. Perfecto. ¿Veis? Así. Y así. Y cuando esté doradito por este lado, le damos la vuelta a que se tueste también por el otro lado. Nada, un minutito, ¿eh? Voy a darle la vuelta. Mirad qué espectáculo. ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía la Kelly ha en un one moment! ¡Madre mía! Venga, voy a hacer lo mismo con los otros tres y lo catamos. ¡Ay, yo, yo! Voy a catarlo, pero ya, ¿eh? Calentito está que lo acabo de sacar de la sartensuki. ¡Qué espectáculo, oiga! ¿Eh? ¡Qué espectáculo! ¡Ah, venga! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ay, el toque del pimentón! ¡Madre mía, el de la cebolla! ¡Es que la cebolla frita es espectacular, eh! ¡Buah! ¡Buenísimo! Me lo acabo, pero ya. Hasta aquí la red de tuqui de hoy. Espero que te haya gustado. No tires el pan, que te lo tengo dicho. Y canta conmigo. ¡Ah, qué maogo! Suscríbete, dale al like, tócame la campaña, el arapa, pum, y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. Tuscríbete, dale al like.